Bueno, acá hay que sacarse el sombrero de esta jugada de Everton, que realmente creo que al mejor estilo Romario, un gol a los Romarios, porque una cosa, miren lo que hace este jugador, pizquierdo, mira el arco, ahora van a ver como mira y patea ahí un golazo de los mejores que ve en el año, el mejor gol del año, para mí no va a haber mejor gol este año que esta de delicia que hace Everton, una belleza, maravillosa. Jugada maravillosa y finalización maravillosa de Everton.